Hola gente, ¿cómo están? Yo soy Kelly, bienvenidos a mi canal. En este video les voy a mostrar cómo hice esta silla para monociclo con materiales reciclados. Quisiera hacer este video porque hicimos este bello monociclo y obviamente también íbamos a hacer la silla. Además buscando por internet nos dimos cuenta de que estas sillas las venden bastante caras, entonces se nos hizo algo útil compartirles este video. Se pueden encontrar sillas desde 30 a 40 dólares. Esta silla la hicimos con 3 dólares o un poco menos. Entonces vamos a ver desde el inicio cómo la hicimos. Estos son los materiales que vamos a utilizar para hacer la estructura para nuestra silla de monociclo. Este pedazo de platina, este tubo que es un pedazo del tubo de una silla de una bicicleta y un tubo como este que sea ligero y fácil de doblar. Lo primero que haremos será medir y marcar el tamaño de nuestro asiento y lo doblaremos antes de cortarlo para que sea más fácil. Nosotros la hicimos de 40 centímetros. Le vamos a hacer una forma curva para quitarle estas puntas. Entonces ahora vamos a quitarle todo esto que trae la lámina para que quede lisa. Le quitaremos esto que no nos sirve y vamos a cortarla y a redondear las puntas. ¡Suscríbete! 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 Con nuestros soportes listos entonces ahora vamos a soldarlos a la silla. Aquí ya tenemos la estructura de nuestra silla para monociclo lista. Ahora vamos a pintarla y a dejarla secar muy bien para pasar a corrarla. Y aquí tenemos la estructura de nuestra silla para monociclo lista y seca. Ahora lo que vamos a hacer es acolcharlo, entonces para eso necesitaremos espuma. Esta es de 4.5 centímetros, preferiblemente que sea rígida, dura, esta que usaremos no lo es tanto y alguna tela que sea resistente. ¡Suscríbete al canal! Bueno, aquí cosimos un forro para la espuma. Vamos a ponerle unos listones a este forro porque los vamos a necesitar para amarrar todo este acolchamiento a la estructura de nuestra silla. ¡Gracias! Aquí ya tenemos terminada la silla, ya la tenemos instalada en nuestro monociclo. Ya está totalmente fija. Como recomendación final les aconsejo que para las costuras del cojín utilicen un hilo que sea grueso y resistente. Las costuras no me han quedado muy bien, pero esta silla va a cumplir con su función. Y gastamos muy poco haciéndola, entonces creo que vale la pena. Bueno y eso fue todo para el video de hoy. Espero que les haya gustado y que les haya aportado algo para sus proyectos. Si fue así no olviden dejarme un me gusta, suscribirse a este canal y seguirme en mis redes sociales. Nos vemos en otro video.